Bueno, veníamos acá en el campo volviendo a nuestras casas y nos encontramos con este animal. Es una araña pollito. No le hace nada, no le hace nada. No, para que no se meje al campo. Para que vean el tamaño. A ver, a ver. Para. Vení para acá. Te queremos filmar y te vamos a dejar ir, así que no te calientes. Basta. Mi dedo. Pará. Ahí viene. Ahí va. ¡Ah! ¡Mierda! Que sos fea, ¿eh? Hemos intentado filmarla de todas maneras, pero para que vean la dimensión. Esa será muerta ahora. A ver. A ver, a ver. Despertate que tú estás muerta. Qué fea que sos. Vamos a dejar ir, por supuesto. Es una araña pollito, típica acá de las sierras de Córdoba, que son inofensivas para el hombre, y horribles. Espantosamente horribles. Ahí voy a dejar la cámara en el piso, ¿eh? Es espantosa. 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 Espantosa.